Arrieros se retira de la Copa Invitacional de Baloncesto aduciendo bancarrota después de los esfuerzos infructuosos por conseguir patrocinadores. Se tomó la decisión de parar la participación ya que el déficit es muy grande. La propuesta es de 700 millones de pesos y apenas se alcanzaron por parte de Indeporte 65 millones y por parte del Inder de Medellín 55. El equipo tuvo complicaciones desde el comienzo y fue último en comenzar a prepararse. Ahora espera la decisión que tome la federación con respecto a su participación el próximo año. Yo creo que la indignación es poquito, tristeza, impotencia. Aquí la mayoría de nosotros dependemos de esto, este es nuestro trabajo, aparte de que uno lo hace por amor. Arrieros sufre una de sus mayores crisis histórica. En anteriores temporadas también se presentaron dificultades presupuestales, pero el apoyo de las entidades públicas y privadas permitió que el equipo antioqueño participara en versiones pasadas. En 2011 fue su campeón.